Vamos a hablar ahora acerca del trabajo que se viene desarrollando, esta negociación también junto a los puertos de Chile, estamos hablando de quienes administran los puertos por este incremento en las tarifas. Ahora la propuesta de los empresarios es realizar un pago directo porque existe una intermediación. Veamos el informe. Luego que la terminal portuaria de Rica TPA en Chile, le combinó al gobierno boliviano a través de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia SPV a consensuar un ajuste tarifario por el servicio que presta a la carga de importación boliviana en el puerto de dicho país, ajuste que hasta la fecha no ha sido solucionado a los empresarios, presentarán a Cancillería Boliviana una propuesta para realizar el pago de manera directa a Rica sin intermediación de la SPV. Lo que estamos planteando nosotros es un nuevo modelo. ¿Cuál es ese nuevo modelo? Es un modelo de concesión privada donde la SPV dejaría de cobrar por las tarifas y tendría más bien un rol más fiscalizador y controlador de la carga. Y ahí es donde, de manera conjunta, las cámaras de industria y comercio crearíamos un mecanismo de concesión del gobierno para el manejo de la carga. Y lo que queremos nosotros es atender de manera eficiente, oportuna y con menos costos a todos los importadores y exportadores bolivianos. Actualmente, si la TPA cobra al SPV, como ejemplo, por un contenedor de carga de importación un total de 31 dólares, la SPV cobra al comercializador hasta 100 dólares por el servicio prestado en el puerto. Es decir, triplica o en algunos casos cuadriplica lo que cobra el puerto. Así lo dio a conocer el presidente de Exportadores, Javier Hinojosa, la pasada jornada. El puerto, la tarifa pública del puerto está en 63 y la SPV tiene la posibilidad de obtener descuentos. El sector empresarial del país coincide en que debe realizarse un trabajo conjunto entre el gobierno de la SPV y empresarios para llegar a una solución adecuada y efectiva en relación al comercio boliviano. Primero viene la Cancillería Boliviana, que es la institución adecuada para manejar el tratado de 1904 con Chile. Luego viene a SPV. Debajo de a SPV estaría esta concesión que le otorgaría el gobierno a Cámara Nacional de Comercio, Cámara Nacional de Industria, a los empresarios del sector para el manejo de las tarifas, de los costos. Se dio a conocer que si se llegase un ajuste tarifario debería asumir la SPV y no el empresariado. Así lo ratificó el sector, coincidiendo en que si no se ha resuelto esa controversia por falta de diálogo se pondrá en riesgo la calidad del servicio y la continuidad. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!